Hola amigos, miren, ¿ven cuánto clavo tengo aquí? Pues son 16 clavos, ¿y qué creen? Me está retando mi cuñado a que ponga 15 clavos encima de un solo clavo, no pegamento, no tape, no nada de nada, no imanes, no nada de nada, o sea, me está diciendo que si puedo acomodar 15 clavos sobre un clavo, en la punta del clavo, ah, 15 clavos en la punta de un clavo, y yo no sé ni cómo hacerle, a ver, los reto a ustedes, les voy a poner este video primero, y luego, después, un día, dos, no sé, les subo el otro video a ver quién pudo hacerlo, les voy a poner este reto, ¿quién puede poner 15 clavos en la punta de un clavo? Estos clavos no tienen que ser de una medida específica, pero son todos iguales, son, ¿qué medidas son? Número 16, 3 pulgadas. ¿Cómo de 3 pulgadas? Calibre 16, ¿sí? Sí. Así se dice calibre 16, ¿ah? O quiero que. Entonces, este, a ver, ¿quién de ustedes puede poner 15 clavos sobre un clavo? No pegamento, no tape, no imanes, no nada de nada, no trampas, y luego si lo ponen, me mandan una fotito ahí en Cocina Más con Sandy, a ver quién lo pudo hacer, ¿sí? Del, tienen que ser clavos, eh, no tornillos. Vamos a ver, y háganlo, me dicen, me comentan, y los espero en el otro video para ver los resultados. Bye, bye.